... Bueno, las detenciones de nuestro sumario comenzaron el día 7 con mi detención. Estuve dos días y medio en comisaría y al salir vi todo el boom mediático... ...que habían realizado de aquellos hechos del día 6 del res reo. Avanzando los días, ya se producen otra serie de detenciones. Al final fuimos nueve personas imputadas y de esas nueve, finalmente, a día de hoy... ...a espera del juicio estamos cinco personas. El día 6 de julio, a través de los medios de comunicación, dijeron que se había suspendido el res reo... ...simplemente por unos pequeños incidentes. Al día siguiente, sin embargo, nos encontramos con la portada del diario de Cordovilla... ...pues magnificando unos incidentes en los cuales, pues bueno, UPN quiso sacar rentabilidad política... ...magnificar los hechos y hacer una película impresionante de unos hechos que no fueron para tanto. El Ayuntamiento de Pamplona, pues bueno, hizo un pleno a comienzos de septiembre... ...en el cual presentó UPN tres puntos. Uno de ellos era la condena por el boicot a Real Real. El segundo punto consistía en que daría todo su apoyo al gobierno de Navarra... ...pues para presentarse como acusación particular contra nosotros... ...más en particular igual contra mí como funcionario de Navarra. Y el último punto, como éramos miembros tanto de la Peña Alegría de Iruña... ...como es mi caso, la Peña Jarana y la Peña de San Fermín... ...que las tres peñas nos expulsasen de socios de cada peña. Hasta aquel día UPN nunca había contado para nada en fiestas de San Fermín con las peñas... ...y sin embargo sí que quería que nos expulsasen como socios y socias. Segundo y tercer punto no fueron aprobados. Por otra parte, desde un comienzo, el gobierno de Navarra... ...pues hizo hincapié en inhabilitarme como profesor. Primeramente lo intentaron a través de los inspectores... ...más tarde yendo al TAN, al Tribunal Administrativo de Navarra... ...y como no pudieron realizar nada, lo que hizo más adelante... ...a colación del Río Río fue elaborar unas listas... ...de gente relacionada con la izquierda de Berchale. Pues bueno, criminalizaron al modelo D... ...haciendo una especie de caza de brujas contra el profesorado Euskaldun de Navarra. Desde el principio, un montón de personas, de entes, nos han mostrado su apoyo. Han visto que una cosa fueron aquellos hechos que ocurrieron el día 6... ...que pueden opinar de diferente forma... ...pero bueno, se fue, digamos, el tema en el sentido de que... ...las altas peticiones que nos pedían de prisión... ...que llegan hasta 8 años y medio de petición... ...como el no poder asistir a actos oficiales durante 6 años... ...como toda la campaña mediática que sufrimos... ...pues bueno, nos hemos sentido todos arropados. Yo en especial, por ejemplo, el equipo directivo del instituto donde yo trabajo... ...desde el principio hicieron un informe a favor mía... ...en el cual, pues bueno, avalaban mi labor profesional en el instituto. Estamos una vez más frente a la imposición de Unión del Pueblo Navarro... ...estos son un poco los extertores, podríamos decir... ...el resultado que nos está quedando de su mala gestión acometida... ...durante tantos años en el gobierno municipal de Iruña. A día de hoy ya se encuentran fuera del manejo del poder dentro de la institución... ...pero sí que quedan todavía todos los retazos... ...de lo que ellos fueron organizando... ...en contra de la ciudadanía, en contra del movimiento popular. En el año 2012 se producen esos altercados... ...al igual que en el año 2011 otros, en el 10 otros, en el 13, etcétera, etcétera... ...todo ello, como decíamos, condicionado por esa labor criminalizadora. La ciudadanía está claro, está demostrando lo que quiere, quiere acuerdo... ...quiere caminar hacia un futuro muy diferente... ...salir de todo ese gris, de toda esa política caciquil impuesta dentro de la ciudad. Y a estas personas, lógicamente, al igual que a otras decenas que ha habido antes... ...y a otros juicios que están por venir contra otras personas... ...simplemente se les ha utilizado como cabeza de turco... ...para aprovechar esa criminalización de una parte de la sociedad... ...de esa parte de la sociedad, que somos mayoría... ...y que queremos hacer real ese cambio... ...y que llegue a todos los ámbitos y a todos los rincones de la sociedad y de la ciudad. Hace aproximadamente unas semanas salimos en rueda de prensa... ...y ya dijimos que nuestra intención era lanzar, desde el movimiento popular... ...lanzar ese guante a la propia sociedad para que lo cogiera y trabajara... ...en favor de los derechos democráticos y de las libertades. La ciudadanía ha recogido ese guante... ...a día de hoy en la página de iruñascatasunes.org... ...pues se puede entrar para visualizar esas cientos de personas... ...que ya están ya plasmando con su nombre y con su apellido... ...respaldando un manifiesto. Seguimos animando a la ciudadanía a que entre, que firme, que participe de ello... ...antes de que llegue el juicio... ...que desde aquí recordemos que va a ser el próximo día 28 de octubre... ...a las 9 y media de la mañana en los juzgados de iruña... ...ese mismo día a las 9 y media hora antes de entrar a sesión judicial... ...habrá una concentración en las puertas del Palacio de Justicia... ...y previamente el día próximo día 24, sábado... ...a las 12 y media del mediodía... ...realizaremos una concentración en la Plaza de Ayuntamiento... ...bueno pues desde aquí convocamos a todo el mundo... ...a acudir a esas dos citas... ...y a plasmar su apoyo pues en ese manifiesto. ...esolación en el estado de la Plaza de Ariadne... ...a la Plaza de Ayuntamiento... ...esolación en la Plaza de Ayuntamientos... ...esolación en las puertas del Palacio de Justicia...